¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargill o Sapey. Y además si compréis las skins con Traylo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero que hayáis pasado una excelente semana. ¡Vamos al lío chicos y chicas! Primero de los clips no podía ser otro. Simple haciéndose ese 1 para 4 brutal y haciendo que Navi se clasificara para la final. Perdieron por desgracia pero esta jugada es astronómica chicos y chicas. Como veis a 8 de vida. Amane que pobrecito sabe que está muy muy tocado. Simple. Huyendo. Porque al estar a 8 de vida sabe que el mínimo daño le va a matar. Y fijaros. 1. Igual que a 0,24 le mata y se clasifica a Navi. Lo dicho luego le metieron 2-0 pero fue una grandísima jugada. Ahora vamos a ver un 4K a cuchillo. Mirage. Ojo al tejo eh. Vamos a ver. Vale. Tiene el de Tetris. Muy fácil. Tiene al de Sandwich. Ahí se lo lleva. Estaba tocadito. Muy togustoso. No se entera de la película. ¿Qué hace todo el mundo yendo a AVP? Pues os pasa. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Ah! Claro se hacía un 4K. Yo pensaba que se lo iban a dejar. Que lo iban a tocar y se lo han llevado. Lo que os iba a decir. ¿Quién va todo el mundo con AVP? Lo tenéis merecido. ¡Siguiente clip de Device! Vale. Muy bien. Matándole planta. Dice el caster. Eso es ilegal. Coincido contigo. Las cosas como son. Menudo nos con Walvan a través del humo. Pienso que me está empezando a gustar Anthien. Y a vosotros chicos y chicas. Decidme en los comentarios. ¿Qué os está apareciendo el mapa de Anthien? Y también. Si os gusta esta serie. Por favor. Reventad el vídeo a like. Ya que es una de vuestras. Bueno. Es la serie que más tiempo lleva en el canal. Si no me equivoco. Y bueno. El 4K ha sido astronómico. Vale. Ahora vamos a ver a Rain. Haciéndose un 4K deagle. Contra G2. Rain preparado. Supongo que le tirarán la flash. Ahí la tenemos. Se carga el tercero. Muy buenas tortas. Ahí tenemos también la kill de Nexa. Y otro que muerde el polvo antes de llevarse el ace. Pero Carrigan le hace el rekill. Muy buena. Kyojin. Haciéndose un ace. Vamos a verlo. Jugador de Vitality. Vale. 3K muy facilito las cosas como son. Como mola como hay menos los profesionales. Cuando te das cuenta que eres malísimo. Fake Reload. Para que salga la persona de apartamentos. Que es un Fake Reload. Básicamente hacer que recargas. Él escucha el sonido. Sale diciendo. Jaja. Estás recargando. Te voy a matar. Pues no. Se la metes en toda la boquita. Y también la bala. Vamos a ver ahora a Rain. Haciendo locuras contra nadie. Se supone que va a tirar una granada. Pero no sé de dónde. Vamos a ver. Quedan el humo de larga. Y lo tenemos. Desde corta. Desde corta conecta larga. Qué bueno. Y perfecto se ha quedado este vida también. Qué brutal. Qué buena granada. Ahora vamos a ver. Un Retake 2 para 4. Vamos a ver. Qué bueno. Ha estado muy bonito. Lo tiene complicado. Tira piña. Tira el molotov para la zona de default. Le mete el Nosecope atravesando. Ahí está su compañero. Se ponen a hacer Rambus. Hostias. Este equipo tiene coordinación de la hostia. Esto tiene que ser colegase. Ese Nosecope brutal. El 5-man bus en infierno que nunca habías visto. What? ¿Cómo? Que hay un 5-man. What the fuck? ¿Cómo? Ah, que tiene más clips. Que no acaba aquí la cosa, claro. Estos deben estar flipando. Y también puede ver. Puede ver medio. Puede ver secundaria. Puede ver banana. Puede ver apartamentos. ¿Qué no puedes ver? Vale. Al parecer me han enviado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, dice que es posible hasta con 4 de esta manera. Vale. Tienes que situaros justo en la posición que aparece arriba de la derecha. 313,75 el primero. Vale. El siguiente tiene que hacer control y la S saltando encima del otro. Y el otro salta. Y ese es el último. Vale, porque el quinto recuerdo que es el que hace que la gente vaya al tejadito, ¿no? También con el salto ese, calla. Estoy puto flipando, tío. ¿Alguien sabía esto? Yo no tenía ni idea. Es lo bonito de CSGO. Que pasa el tiempo y sigues descubriendo cosas. Y ahora vamos a ver... Bueno, el título no lo entiendo. Así que vamos a ver la jugada. Porque pone Chaddy Splayjet. No entiendo. O sea, el inglés que tengo ya sabéis que es jordito. Vale. El de cabezas. Ahí lo tenemos. Coge la SCO, no la mejor arma, la verdad. Pero si ni estaba apuntando a él. Creo que estaba apuntando más a la izquierda. Pero el clip le está quedando las cosas como son. Muy bonito. Muy buen. Ese, chicos y chicas. Para terminar esta primera sección. Vamos a por la segunda. Turno de reinos. Turno de pasar un buen rato. Como viendo a Santares que se tiene a él mismo de fondo de pantalla. ¿Alguno de vosotros lo seréis de fondo de pantalla? Muy humilde por parte del jugador turco. Ahora vamos a ver el cristal que no se rompe. No entiendo. Perdona. ¿Valve? Estoy flipando. Estoy flipando, la verdad. ¿Qué coño? Ahora vamos a ver una especie de fantasma. Bueno, pone con Hurin. Que es básicamente como... Algo de mal rollo, vamos a ver. Vale, le flashean. Hostias. Le matan. Mal rollo da. Las cosas como son. Vale, siguiente clip. No tengo palabras. Vamos a ver. Situación de 1 para 1. 14-14. Le está viendo el culillo. No le da la bala. Yo creo que esa bala conectaba. Vale. A ver, el CT le está haciendo tiempo. El CT sabe que el terror tiene que plantar. Pero seamos sinceros. El primer tiro debería haber conectado, ¿no? Desde mi punto de vista. No dispares y salgas corriendo con el AK. Ya que te hace tener poca precisión y no conseguirás kills. Va a hacerte lo contrario, ¿no? Y con un cargador. A ver, hay que ser sincero. Era a corta distancia. Esto no suele pasar. Y este tío tiene una flor en el culo. Pero a veces pasa. En fin, chicos y chicas. Hasta aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.